Buen día a todos, hoy en día tenemos conferencia con el jugador Juan Otero, que es el último trabajo que ha pagado en el programa de la fecha de la finalización, y recordarles que es una pregunta por turno, y este es el caso que va a poder realizar la pregunta. Y el jugador Juan Luis y Max. Gracias, Carlos, buenos días a todos. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, Juan, pues ya pasaron dos terceras partes del torneo, pero ¿qué conclusión tienes tú del nivel del equipo de Santos Laguna? Y si crees que este equipo de Santos Laguna puede ser protagonista para ganar el campeonato mexicano. Bueno, buenos días, pues contento con el trabajo que ha hecho el grupo. Al principio del torneo nadie daba un granito de arena por nosotros, y bueno, lo hemos demostrado partido a partido, y ese equipo con trabajo y sacrificio, como lo viene haciendo, vamos a llegar muy lejos. Ricardo Medina. ¿Qué tal, Juan? Aquí te saluda Ricardo Medina, con mucho gusto, para Imagen Laguna. Oye, Juan, preguntarte, durante esta fecha FIFA, ¿qué consideras prioritario que el equipo debe corregir para encarar los próximos compromisos que restan de la fase regular del torneo de llegue a MX? Buenos días, pues nada, seguir mejorando los errores que hemos cometido. Bueno, como el profe dice, la tenencia y la definición un poco, porque lo hemos tenido en varios partidos para definir, y no lo hemos logrado, y bueno, los equipos aprovechan eso, con una jugada te ganan el partido, bueno. Para eso están las semanas para trabajar y mejorar, y bueno, es lo que estamos haciendo. Por lo menos, la paz, Juan. Gracias, buen día para todos. Buen día, Juan. Buenos días. En ese mismo sentido, ¿cuáles son los puntos vitales que Santos debe de afilar para este cierre de torneo? Bueno, más allá que el partido pasado, pues, siempre hay errores y siempre se catapuntan cada semana, pero en estas dos semanas, ¿dónde deben de trabajar más ya? Si es más en lo físico, en lo mental, en lo futbolístico, ¿dónde deben de atacar toda esa parte para tener un buen cierre de torneo? Y lo que ustedes han buscado es estar en los primeros cuatro lugares de la tabla. Juan, gracias. Buenos días. Pues, nada, ya pensando en Chivas, como lo hemos venido haciendo, es un partido muy importante para nosotros, y bueno, nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos, y como te digo, es el fútbol, se gana, se pierde, y bueno, se trabaja en la semana, y ese partido es muy importante para nosotros, que tenemos que buscar los tres puntos sí o sí, y bueno, eso lo trabajamos esta semana, ya que hay fecha FIFA, mejorar, como vienen diciendo, futbolísticamente, las definiciones, como lo he dicho, que nos ha costado un poco eso, y nada, para eso está el Profe. Marcelino. ¿Qué tal, Juan? Buen día, Marcelino Fernández, del Castillo, de ESPN. En lo que llevas ya en el fútbol mexicano, ¿qué te ha parecido la fluidez en el juego? Recientemente salió una estadística en la que la Liga Mexicana no es de las que mayor tiempo de juego efectivo tienen a nivel mundial, ¿qué te ha parecido esto, tú que vienes de otros futboles, y qué opinas de la fluidez que se le da en México al juego? Bueno, buenos días, pues, desde que llegué, vi que es un fútbol muy intenso también, hay equipos que juegan muy bien a la tenencia del balón. Es muy ida y vuelta, como Europa también, que tiene contragolpes, tiene detenencia, hay equipos que tratan más de tener el balón, hay otros que les gusta presionar más, como nos pida el más a nosotros, siempre presionar al equipo arriba, tener el balón cuando no se puede, y bueno, a mí me ha gustado mucho, me ha sentido muy bien, desde el primer día que llegué me acopleé al equipo, y bueno, nada, seguir así y aportándole en granito arena al equipo. Unimos con el Mastiquito. Gracias, Carlos. Una vez más, Juan, oye, ¿qué te han comentado tus compañeros respecto al equipo de Chivas, que es el siguiente rival, que prácticamente ha tenido un torneo irregular, y que, pues, también puede ser peligroso en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad, es un equipo muy bueno, ha tenido mal inicio, pero nosotros no nos podemos confiar. Nosotros salimos a ganar los tres puntos, como lo hemos hecho en los partidos anteriores, y nada, ir allá con la cabeza fría, la mentalidad que siempre mantenemos de ganar todos los partidos, y nada, lo trabajaremos esta semana, y sí, los compañeros me han dicho que es un equipo, como dicen todo el mundo, muy grande, que siempre ha peleado, pero ha tenido un mal arranque, y nosotros no vamos a ir allá a relajarnos, porque sabemos que tienen buenos jugadores, y nosotros pensar en ganar el partido, que es muy importante para nosotros. Juan, buenos días. Antes de este torneo, no sé qué tanto conocimiento tenías de los equipos mexicanos, ahora sabes que, bueno, el líder ya se despegó por varios puntos, Santos está en tercero general, clasifican cuatro directamente, ¿tú dirías que Santos Laguna es un serio candidato al título de este torneo? Pues, ¿qué te digo? Tenemos un buen equipo, y eso se gana trabajando, como lo hemos venido haciendo, y nada. Sí, si Santos está allá arriba, es por mérito de nosotros, el trabajo, sacrificio, cuando no se puede jugar, como dice el profe, se gana guerreando, y nada. Lo trabajamos todos los días, somos un equipo unido, y bueno, con la ilusión de clasificar ahora, tenemos un partido importante, que es contra Chivo, y lo estamos trabajando esta semana, y bueno, Dios quiera que nos vaya bien. Les agradezco, pasan un buen día todos.